La vuelvo a casa creyendo, ay que me estás guardando Tienes mi vida y cariño y te vuelvo, se los agarran Cuando todos los hijos te dije, que no es para mí Y yo me conté antes, que todo no importa Si te quiero, me gusta el vino, las mujeres Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos Yo la he dormitado, una murata y me gusta el vino Me trago por este, cantar a leer mis herenatas Andar de barra con mis amigos Pero donde está la una murata ¿Por qué me reprochan mi amor? Ay que yo andé tomando Y hace tiempo que lo he vestido, me está acostumbrado La vuelvo a casa creyendo, ay que me estás guardando Tienes mi vida y cariño y te encuentro, se los agarran Cuando todos los hijos te dije, que no es para mí Y yo me conté antes, que todo no importa Y así te quiero, me gusta el vino, las mujeres Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos Y que más Y eso sí, a ver, los amigos jinetes Los que sufrieron por amor Voy a tomarme unos trajos Y solo yo sé por qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El lobo más rico y dice Hoy voy a tomarme unos trajos Y solo yo sé por qué Porque la que más amado se fue de mi lado y no la vuelta a ver Una más Porque la que más amado se fue de mi lado y no la vuelta a ver Y entonces Y la querida Y la mía Tomo de noche y tomo de día Otra vez Y la mía Yo estoy pediéndome la cantina Y esto que sigue Lo hace Al ritmo de la agrupación Tanta Cecilia Y por si no sabe dónde está la cantina La parte de atrás Acercarse la cantina, eh Cerveceros, cerveceras, cerveceros, cerveceras Con la mano de la arriba, eh Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando Todo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando Todo se me olvida mi bella mujer Y se dice Y la mía Tomo de noche y tomo de día Otra vez Y la mía Yo estoy pediéndome la cantina Y esto sigue en la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y esto que sigue solando base, maestro A ver Dónde están La gente que se llegaron desde Humaitá Saludos, saludos La gente de Tuyucué El próximo 30 Estamos con la gente de Tuyucué, Arturo Así mismo, del 30 Estamos en honor al santo patrón Santa Rosa, mejor dicho De la querida Tuyucué, Humaitá ¿Verdad, Bombay? Muy bien Seguimos Agrupación Chata Cecilia Lo bailamos ¿Dónde está la cachuchita? A ver El pasito de la cachuchita A ver Cuídense 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 De cintura Ahí está Tuy arroz Tú lo mojé Préstame tu cachuchita Préstame tu cachuchita Que me decía una negrita en la playa Me cortó Los rayitos del sol Me cortó mi cojito Que me cortó mi cojito Si me la toca chuchita Yo te saco mi cojito Si me la toca chuchita Yo te saco mi cojito Y me cortó mi cojito Cobertura total de bombay y realizaciones de las patrocales de los barricones Préstame tu cachuchita Préstame tu cachuchita Y me cortó mi cojito Otra vez Y me cortó mi cojito Y me cortó mi cojito Yo te saco mi cojito Si me la toca chuchita Y me cortó mi cojito Y me cortó mi cojito Y me cortó mi cojito Porque el viejo se va en la calle contra el manzano de tregua ya va cuando regresa viene cansado de un estropeado Y empieza a dormir enseguida Con esta piatura se va a derrumbar con mi entrega de la media noche como hace el canto Y el consejo de Santa Cecilia El que quiera casarse Dejase como un viejo Con el cantante Como va Aunque la gente comente Que me dijo la señorita Si me casó con un viejo Con gusto no pica Si mi gana mortifica Es la frase que me dijo La estimada señorita Arriba Winnie Arriba El joven se va en la calle contra el manzano de tregua ya va a medianoche como hace el pinchi Y empieza a dormir enseguida ¿A qué? ¿A qué? Ay, ay, león todo la cocina ¿A tu? Ay, ay, león todo la cocina ¿A tu yu cue? Ay, león todo la cocina ¡Ey! Sí Y seguimos ¿A qué ruedas? Este sábado yo voy a trabajar Este sábado muy lindo es descansar Con las noches yo voy a bailar Con las tijitas que son a todos da Y este sábado es mi sábado Y también disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Es mi sábado, abajaba, abajaba, grito lindo Y hoy es sábado Este sábado no voy a trabajar Pero porque, a ver, este sábado no voy a descansar Por las noches yo voy a bailar Con las tijitas que son a todos da Y este sábado es mi sábado Es mi sábado, abajaba, abajaba, grito lindo Los que se vinieron, con permiso, a ver Ahí están Los que se vinieron con permiso, con permiso en esta noche Y lo rantamos Baile, baile que empezó la fiesta Baile, baile que yo bailaré, baile, baile que empezó la fiesta, baile, baile que yo bailaré, y de vuelta como una ruleta, dele, dele que yo la daré, dele, dele, dele a una vuelta de pompi, baila como el trompo en un solo pie, dele, dele, dele a una vuelta de pompi, baila como el trompo en un solo pie, dele, dele, dele a una vuelta de pompi, baila como el trompo en un solo pie, dele, 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 dele a una vuelta de pompi, baila como el trompo en un solo pie, dele, 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 dele a una vuelta de pompi, baila como el trompo en un solo pie, dele, 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 dele a una vuelta de pompi, baila como el trompo en un solo pie, dele, 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 dele a una vuelta de pompi, Arriba Ok Víctor González Arriba para Oye, ojo ya te voy a guitarre Esto dice Baile, baile que empezó la fiesta Baile, baile que yo bailaré Baile, baile que empezó la fiesta Baile, baile que yo bailaré Y de vuelta como una ruleta Dele, dele que yo la daré Dele, 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 dele Una vuelta de Ponzi, baila como el tronco Dele, 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 dele Una vuelta de Ponzi, baila como el tronco Dele, dele, dele Dele un solo pie Baile, baile que yo bailaré Dele, dele, dele Baile, baile, baile que yo bailaré Arriba, boba y arriba La estamos pasando bien o no? La estamos pasando bien? Vamos a seguir farreando Tenemos permiso Saben dónde está la cantina, ¿verdad? Muy bien, seguimos Agrupación Santa Cecilia A bailar, a bailar Y a ver cómo suena esa trompeta Y va a ser que para Y es lo que dice la barra ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, 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 con sentimiento Y lo bailamos suavecito, bien enamorado A ver, agarrar y decirle Pero no tan pegadito Despacito, despacito, ahí Lo bailamos Y lo cantamos, más o menos Y la voz no conoce cuando llegaste tú a mi vida Dice Es que nunca amaré a alguien como tú Y nunca amaré a alguien como tú Y te dice, dice Te quiero, amor Te adoro Y tú te vas Despreocúpate No te molestaré más Te dejo ir Que seas feliz Haz tu vida Que te bendiga Dios Ay, 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 ay Estas canciones Que lo revivimos con la agrupación Santa Cecilia Ella se olvidó de mí Ella me hizo sufrir Ya se ha partido el corazón Ella se olvidó de mí Calla, 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 calla No me martirices más Que ya no soporto más Mi vida Calla, 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 calla No te burlen de mi dolor Porque ya conocí el amor Y me olvidar Y esto dice Perdóname, mi amor Por haberme acordado de ti Un sentimiento Perdóname, mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Pero de mí Perdóname, mi amor ¿Dónde puedes ir? Amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Dice Mi mente me engaña Ya no puedo más Amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis cabios tan secos Ya no aguantas más Amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos tan secos Ya no pueden más Dejando llorar Y esto sigue Estud Ángel Daniel Ahí estamos Muy bien Queremos ver La manito bien arriba La gente divertida Como Luque A ver Ahí está Bueno Esto sigue Madre ¿Qué pasó? Le quisiste dar un beso A ver Clásicos Clásicos de clásicos Ahora Rodrigo Hoy en la mañana desperté Llorando ¿Qué pasó? Es que tu buen sueño Me dolió Hay tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Una vez te regalé Que ibas caminando con aquel Que un día Usted Ustedes Yo soy tu hermano ¿Qué cosa? ¿Qué decías? ¿Pero qué? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? Y no soporto el llanto Si no me das el sí ¿Y qué pasó a él? Dios se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel Y fue un ángel Y fue un ángel que vino en un instante Que no pare Que no pare Que no pare Que no pare La vueltita La vueltita La vueltita Suavecito La vueltita Suavecito La vueltita Si, dos, sí, que no vas Y que levante la mano Los hombres que nunca, que nunca han llorado por amor como yo A ver, ahí está, uno La gente de Isla de Cicol, saludo La gente de Isla Corama, George Martínez A ver, lo cantamos, dice Y yo no lloro, como me sucede a mí Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Cómo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no prendió a llorar? A ver, a ver, a ver ¿A quién? A mí que no le ha tocado Ahora sí, con la manito viene arriba Que levante la mano Pero yo no lloro a Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano La manito viene arriba a los hombres Que levante la mano Que no sufrió por amor Y esto sigue clásico de clásicos Con la agrupación Santa Cecilia La potencia del sur Los ídolos de Yebuku ¡Claro que sí! La gente es tuyucueta, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora te voy? ¿Qué se dice? Fui A enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¡Díselo! ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir El amor secreto ¡Esto dice! Que quema fuego lento ¡Ay, mi amor! El amor secreto Concepción que va por dentro ¡Ok, bonguay! El amor secreto Enamorado de una amiga No puede ser, a ver Amor secreto Pero con sentimiento Lo que ama sin medidas Amor secreto Y que siga el baile, Monque Sí, señor Que no pare Que no pare Que no pare La gente divertida Pero no estamos viendo Ni una cervecita en la pista ¡Nada! ¿Nada ya te hubo video? Aparentemente nada, Carlitos ¿Eh? Quiero que escuche bien Esta música Barre, 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 barre Barre, 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 barre Sí, señor Y las 17 añeras están presentes Sigue, 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 sigue Bueno, bueno Para todas Las 19 añeras Están presentes A ver Entonces Estrenamos aquí en Lo Más Rico, ¿verdad? Estrenamos esta canción aquí en Lo Más Rico Muy bien Y esto suena Agrupación Santa Cecilia Y esto dice Amigo, sabes, acabo de conocer ¿A quién? Una mujer que aún es una niña Sabes, tienes los 19 Hoy es jovencita y ya es mi rey ¿Qué pasó? Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tienes los 19 Hoy es jovencita y ya es mi rey Y esto dice Amigo, sabes, acabo de conocer ¿Cuánto? 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 19 años De tu primer novio 19 años Tu primer amor Amos inocentes ¿Qué? ¿Qué? ¿Amos inocentes ¿Y este? ¿Y este? ¿Cuánto? ¿Cuánto? De tu primer novio ¿Y entonces? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tu primer amor ¿Y es cómo? Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Vende a temblar, a temblar Diciéndome que nunca había sentido Sensación así De su vida ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, en su vida ¿Y? Que si eso es el amor ¿Qué? Que si eso es el amor ¿Qué? Que si eso es el amor ¿Qué? Que si eso es el amor 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 A ver A ver Es jovencita y ya es el amor Es callada, tímida, inocente, inocente, tiene la mirada Paso a la mano De mi barrio Yo le pongo su pollera Pa' que mueva la cadera Al ritmo de mi tambor Pa' que sepa la negrada Como se baila este son Aquí le traigo mi cumbia Con mucho ritmo y sabor Esto sigue nomás Esto sigue nomás Le cantaba a la morenita A ver Más o menos De esta manera A ver Dice De la pollera colora Mi negra Vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar El ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe bailar El ritmo que traigo yo Y ahora La hueltita A ver La hueltita Agáctate y levanta Tu pollera Así yo te meneo Pa' adentro y pa' afuera Agáctate y levanta Tu pollera Así yo te meneo Pa' adentro y pa' afuera Vamos a bailar Sí, señor Agáctate y levanta Tu pollera Así yo te meneo Pa' adentro y pa' afuera Agáctate y levanta Tu pollera Así yo te meneo Pa' adentro y pa' afuera Vamos a bailar Licenciado A la de la blusa colorada Y esto dice, estrenando canciones Los repertorios de la agrupación Santa Cecilia La Follera Colora Y esto dice, Pablo Marricón Patronales Esto no pare, a ver, como, como, dice De la Follera Colora, mi negra va a bailar la cumbia De la Follera Colora, mi negra va a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agárate y levanta tu follera Así yo te meneo, pa dentro y pa afuera Agárate y levanta tu follera Así yo te meneo, pa dentro y pa afuera Vamos a bailar Agárate y levanta tu follera Así yo te meneo, pa dentro y pa afuera Así yo te meneo, pa dentro y pa afuera Vamos a bailar Y esto no para sí señor La gente de la comisión también avisa que tiene los últimos numeritos de la rifa Organizada por el Consejo Económico Y esto sigue, agrupación Santa Cecilia La Potencia del Sur ¿Por qué? Porque Carlitos en el amor es como No sé por qué razón cantarle a ella Si debía borrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ah, no puede ser Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Claro que sí Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Reconoce demasiado Que es posible que por eso se apromece Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella es así Siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y eso sí Lo hace Roberto Lo bailamos Como dice, como dice Lo que son Lo que siempre tropiezan en el amor A la gente de Wicudir Saludos a la gente de Arroyita A la gente de Lomo Guazú Presenta, vamos Lomo Guazú Vas a entrar en la pista Vas a bailar, eh No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las versas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Y ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que he suspido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Como Dice ¿Ok? Oh, Florentí González Oh, Cali Dureza Los ambios jinetes en las Amazonas Que siguen compartiendo, disfrutando Por supuesto, bailando con nosotros Aquí en la Patronales Loma Ricón, edición 2024 Esos bellos movimientos de Arturo Monge Disfrútenlo, disfrútenlo ¿Dónde están los románticos en esta noche? Y el único romántico está hablando ahora mismo Muy bien, Carlitos Arrumpación Santa Cecilia Esto suena más o menos, más o menos de esta manera Porque la farra tiene que continuar Vinimos para hacer farra, para hacer el show Así es que, los barricón de farra A seguir bailando Y esto suena más o menos Así Y se dice Cuando desperté, ahí estaba ¿Quién? Aquella mujer con la que soñé Te vestí la piel, su labio besé En su corazón, allí me refugié A mi corazón, ya te doy por vos Y si canto yo, lo canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy Tú no tengas miedo Tú no tengas miedo, yo aquí estoy Y eso dice ¿Cómo lo cantamos? Tu poeta ¡Ey! Y todo verano ¿Y qué? El silencio de mí va diciéndote amor ¡Oh, Bayón Martínez! Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor Por vez primera Y se, por vez que ¡Oye! Lo que están enamorados Lo que se enamoraron Y se quedan solos también, eh Ahí está Canta con nosotros, eh Con la agrupación Santa Cecilia Y se, una de más ¡Avariel! Me conoces bien Siempre te amaré Y aunque esté muy lejos Yo aquí estaré Seré tu poeta Tu razón de ser Tú serás mi reina Mónica mujer Será mi aliento Será mi heredad Mi eterno romance Contidente Miguel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo beberé ¿Y eso te dice? ¿Cómo? Tu poeta Y tu verano ¿Y qué? El silencio de mí va diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi amor Y mi amor Por vez primera Soy un niño Enamorado Soy como El diseño de tus sueños Están implantado Con sentida Mariposita Y a ver Prisionera De este amor Que no se rinde ¿Qué no? Que no se rinde Guau Bombay Realización de cobertura Total en las patronales De la querida Loma Ricón Y seguimos Con estos éxitos musicales Estos clásicos En la acrupación Santa Cecilia Suena y dices Seguimos señores No hablemos No hablemos De que a ver Ahí está mi jugador No hablemos No hablemos No hablemos de amor No hablemos de amor, escuchemos el silencio Lo que quieras oír, que lo dirá el viento No hablemos de amor, que con palabras torpes Se podría arruinar este gran momento No escucha llueve música del cielo Toma las estrellas en tus manos Nada es imposible en esta noche para los dos El viento es ternura para tratar Y no será locura para llevarte con O caballo piedra infinito y más lejos aún No hablemos de amor No hablemos de amor, necesito mirarte Y así comprobar que eres verdad Escucha llueve música del cielo Toma las estrellas en tus manos Nada es imposible en esta noche para los dos El viento es ternura para tratar No hablemos de locura para llevarte como caballo Piedra infinito y más lejos aún No hablemos de amor Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita... Y un amor, un amor tan bonito a él Y lo que se enamoraron a él Ahí está, la parejita enamorada Y lo cantamos con sentimiento y dice Amor como de quién Amor tan bonito No puedo olvidarla La llevo conmigo Mi eterno amor Te extraño a cada momento Pero tú no mereces Tanto dolor Qué bonito ese amor Pero te has marchado Yo quiero volver Y tenerte a mi lado Arriba, Loma, Rigor Arriba, Loma, Rigor Y el Padre ¡Arriba, Loma, Rigor! Quiero agradecer Y lo que se emociona Te extraño a cada momento Y la vida merece tanto dolor, fue bonito ese amor, pero te has marchado, yo quiero volver y tenerte a mi lado, yo quiero volver y tenerte a mi lado, señores y señoras, y nos solicitan de millonarios de amor en instantes, la gente de Velázquez fue el saludo total, nos movemos lo bailamos, nos movemos lo bailamos y nos sumamos en la pista, vamos a bailar, la gente de Tuyo Velázquez fue el saludo total, vamos a animarnos, esto sigue nomás, se ven dice A ver ¿Qué pasó? 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 ¿Eso hizo? ¿Qué pasó? ¿Y eso dice así? Y tú, y tú, a ver, a ver Cobertura total de Bombay, realizaciones Sí, señor No la veo a Agustín, sana con ella La invitación está preparada El 8 de diciembre El 8 de diciembre, general día Vamos todo el mundo, que baile va a comenzar Un tenismo tan bonito, claro, no puede parar Conocido una moneda, tan bonito y muy poqueta A ver Rubele, ya me hace delirar Vamos todo el mundo, que baile va a comenzar Un tenismo tan bonito, claro, no puede parar Conocido una moneda, tan bonito y muy poqueta A ver Baila para acá Con el tenismo tan bonito, yo me quiero enamorar Baila para allá Con el tenismo tan sabroso, que nunca se va a acabar Baila para allá Baila para acá Con el tenismo tan bonito, que nunca se va a acabar Baila para allá Con el tenismo tan sabroso, yo me quiero enamorar Arriba, 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 arriba Que no pare, que no pare, señor Porque esto recién está empezando O se cansaron ya ¿Quieren más ritmo? Y Santa Cecilia les va a dar, ¿verdad? Para aumentar mi castigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a tomar ¿Para qué? Para olvidar Esta noche estoy de fiesta Y voy a beber Voy a tomar ¿Para olvidar? Arriba Paraguay Arriba Paraguay Y la cerveza Voy a beber Palma, sí, señor Ahí estamos Sí, señor Sí, señor Y la cerveza Y la cerveza Y la cerveza Cuidado con María Arriba Paraguay Arriba Paraguay Como sufre de cleptomanía Por cargazo Lo que agarra se lo llega pa' los casas Ay, como sufre de cleptomanía Lo que agarra se lo llega pa' los casas Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Al sonar los tambores La negra se apañaba Vaya a sonar de la caña Vaya a gritando sus tambores En la nera no le daba O está. Poruck dios amigón Y entonces La nera no le daba Souünde a colores Por eso le daba Mi negrita Ustedes que se les fire Sou분 a colores Como se menea Como se mueve de soledad High lui buena colores Ay vaya aetics Acá viene gozando soledad How ball dios a colores Como se menea Como le gusta soledad How ball dios a colores Arriba, riba, riba Arriba, riba, 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 riba Arriba, 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 sí señor Al presidente del club de jinetes de Amazonas Le había gustado el arque Toda la comitiva, los amigos jinetes, las amazonas Que siempre estén con nosotros ¿Qué pasó? Y el pasito Pasito del staff De trailer disco Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa Caminando por la calle sin cesar De trailer bajo De trailer bajo Caminando por la calle sin cesar De trailer bajo De trailer bajo Al poco rato que yo me sentía borracho No podía contar lo que ya andamos buscando Al poco rato que yo me sentía borracho No podía contar lo que ya andamos buscando Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Caminando por la calle sin cesar Arriba abajo, arriba abajo Caminando por la calle sin cesar Arriba abajo, arriba abajo Todo el rato que yo me sería borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando Poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando No me pasa que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y un saludo también para Miguel Díaz en Santa Cruz La página de Bombay Realizaciones ¿Cómo estás viendo el saludo? ¿Y qué pasó con este carrito? ¿De quién? ¿De Jesús? ¿Ancho Daniel? ¡Opa! Y esto es lindo en la agrupación Santa Cecilia ¡Opa! Con el mucho río, dice ¡Olelo! Yo tengo mi caro Último modelo Pero no lo saco De España a los ceros Todito mi carro Es un vacilón No usa gasolina Y lo tanto con ropa ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Listo de mi carrito que suena a ti! ¡Listo de mi carrito que suena a ti! ¡Ay, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi ¡Listo de mi carrito que suena a ti! ¡Opa! ¡Báilalo! ¡Opa! ¡Los barricos, sí, señor! ¡Los huevos, mucho ricos! ¡Los huevos, mucho sabor! ¡Los bailamos con la agrupación Santa Cecilia! ¡Opa! ¡Los pasitos prohibidos en esta noche! Tiene buena tanque, buena batería Que vino, prende casi Y con la mujer mía Tiene unos problemas No se meten los cambios Ya voló la chanleta Se para el ejer de mando ¡Ay, pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Listo de mi carrito que suena a ti! ¡Ay, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Listo de mi carrito que suena a ti! Y esto sigue el secreto, Omar Y lo bailamos, lo bailamos El nuevo integrante del Estudio 66 Oigan el ritmo que se viene ¿A qué? Lo bailes de mamado Moviendo tu pubis para adelante ¿Y cómo? Moviendo tu pubis para atrás No importa hacerlo a los lados No olvides el barrio bien calado Bailando, no sé algo al pensado Y entonces saltando al ritmo de mamado Y sea así ¡Oba! ¡Oh, bailamos, sí, señor! ¡Epa la hueltita, la hueltita, sí, señor! ¡Bailámoslo, bailámoslo, bailámoslo, bailámoslo! Ay, yo quiero ver Yo quiero ver Todo sin parar Todo sin parar Subiéndote al ritmo Ven y que te va a gustar Ay, yo quiero ver Ay, yo quiero ver Todo sin parar Todo sin parar Subiéndote al ritmo Ven y que te va a gustar ¿Y qué pasó en horas de la noche, lo marricón? A ver Cuando llega, cuando llega, qué cosa Abro pasión, chanda, te sirve, así, señor Lo bailamos y lo cantamos A ver, dice Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti ¿Qué pasó, ahí, dice? Me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí Sigue, sigue, sigue Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando, esos dos son dos Ya pinté aquel lado del barrio que donde tu reposa cuando valió tal sol Sigue, 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 señor Vivo aquí ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Dentro del paisaje sabanero ¿Pero por qué, por qué? Porque allí Está, qué cosa, qué cosa ¿Dónde están todos mis recuerdos? Y le decimos, le decimos Vení ¿Dónde, dónde? Corazón vení Otra vez, otra vez Y dice Vení Vive Venme a besarme, venme a besarme, venme a besarme, con fe la tarde Venme a besarme, con fe la tarde, con fe la tarde que tú la ame Como el siguiente que amaneció Besame como tu cabeza Como el siguiente que amaneció Yo me los quiero comprar, todo loco con tus perros Porque me ha pagado mal, cada vez que tengo pena Voy a la orilla del mar, a preguntarle a las olas Si a mí tu amor pasaba, más te quisiera Y toda la noche la paso, suspiramos por tu amor Más te quisiera, más te apoyo Y toda la noche la paso, suspiramos por tu amor Agustín Santa Cruz Agustín Santa Cruz Porque me miran así, tan alegre para otros, tan triste para mí Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si a mí tu amor pasaba Más te quisiera, más te apoyo Y toda la noche la paso, suspiramos por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspiramos por tu amor Fuerte, fuerte sus aplausos para la agrupación Santa Cecilia Y para todos ustedes que saben divertirse y están disfrutando con nosotros Tenemos varios pedidos, será Ya güeres, copa y te la pedido La comisión me pidió un bloquecito de Chamamé Vamos a estar complaciendo en los últimos minutos ya, mi querido Arturo Mongez El pedido especial también del presidente Para complacer al amigo José Benítez A todos los amigos jinetes que siguen presentes con nosotros Algo de Reinalda Y Billonario de Amor en la última parte Si por ahí entra también No hay problema, no hay problema Vamos a hacer ese bloquecito de Chamamé Después vamos a complacer esos pedidos ¿Quiere bailar Chamamé? Entonces, ya lloró que da la Chamamé Muy bien Y esto sigue nomás sonando Agrupación Santa Cecilia Un, dos, tres Esto que suena ¡Sapucay! 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 ¡Ojo! ¡Opa! ¡Eh! ¡Vale! ¡Complacemos! ¡Complacemos! ¡Aquí público maravilloso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí, ya! ¡Aquí la mitad! ¡Aquí está así! ¡Ay, General! Nereza, yo ya veo una nueva y flor en tu amor Sol y tristeza, llor, al año me nombré La culpa más cerco de los tiempos he sufrido Por eso que ahora he venido a cambiar este pelicón A de qué neres ahora hay que un día este cantor A ti se llena de amor, nereza y cuenta verdad ¡Opa, lo más rico! Y de tu pensamiento, aquel puro sentimiento Que me supliste tener Ani, ne pocio, andas en ibe Desengañé y te mandé areco A se acroco, anda y cua interés Que cuña se peise y to Ani, ne pocio, andas en ibe Desengañé y te mandé areco An se acroco, anda y cua interés Que cuña se peise y to Quiero vivir en que esta canción llegue a tu oído Pero recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido Dentro de ti solo penas soy adivino Pero ven junto a mí, dueña de mi ser Y entonces Que en tu vallado de orden tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos ¿Dónde? Mi Tarahui Volverá a renacer el cariño que te di Amigos y camaradas que me quieran escuchar Que pa' yo voy a contarle una historia Que le sufría el carau De tanto la madre enferma Que en el dios salió a buscar Y que encontró la concurrencia Y allí se quedó a bailar Baila en tostaba el carau Con quien Con la buena más mejor Y cuando se lo acerco a mí Te dedico Te dedico con dolor Y decirle que al oído Me voy a cantarte Me voy a cantarte Los barricones Chayero Que que lo hago a su Vamos, vamos Mayor Martínez Opa Mayor Martínez Opa cabreira Abuelo Dice Y a chique catá Bien Ache Y a chique catá Y a chique catá Ay cala katá Con la que ya Y a chique catá Yche catá La laiga y calentí hueco la que ya pasó Y era radiante la luna Y no importa La maravilla de Tomabazú Cuanto conocí esa bella flor Y me enamoré ¡Opa cha amigo! ¡Oye! ¡Ah bueno vida de los barricos! ¡A que bombay! ¡Esto sí me dice! Cuantas veces conversando con la luna Recordamos de aquel viejo naranjal Cuanto dulce morenita cual ninguna Promesa perfumada de azar Ella es linda, plateada y refulgente Y esa imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por creerla tiernamente Solamente la besaba sin pensar Hoy corta mi vida que pasen los años Si este amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir Por mi pago de la maleta ¡Anderson! ¡Anderson! Por algo que divino de mi San Juan Mi humilde estroba quiero empezarte Todo el fervor de mi devoción Valle divino yo no te olvido Allá en un tiempo fui tan feliz Junto a la atmósfera de mis sueños Sentí la cariño en un cierto amor Cortándole guasquias que no nos No le salver de 10 cuarenta Y vi con quesitas camales Bellos lugares de mi San Juan Cortándole guasquias que no nos No le salveré de 10 cuarenta Y vi con quesitas camales Bellos lugares de mi San Juan Y le gustándome en aquel baúl de los recuerdos He encontrado aquel pañuelo Que he guardado con tanta devoción ¡Oh, pata tu caida, amigo! ¡Oh, pata tu caida, señor! En contra he guardado un pañuelo Compañero del desconsuelo De lágrimas derramados Y el pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente guardado Y se va a conservar Si fuera aquel pañuelo a contar Con las alegrías de nuestro ayer Con flores de llego hasta el querer Que no pudo ser ni se recordar No me entregas en pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Resenje tanto de que sufrí Porque en el vértigo estás el dolor ¡Opa! Ya seguí bailando, bailando ¡Opa! 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 Que tienen tus ojos, mi dulce Mabel, que cuando me miran siento enloquecer Que tienen tus labios, muchachita buena, que cuando me besan siento entremecer Y tu cabellera que juega al viento, tiene la frescura de un amanecer Tu piel perfumada es como una rosa, suave y fragante, eres dulce miel Tu piel perfumada es como una rosa, suave y fragante, eres como Abel Dios quiera que un día llegara el momento, de un nido de rastro lleguemos al altar Tener un ranchito rodeado de flores, con un hijo nuestro que es felicidad Por eso yo quiero que vos me comprendas, para que este sueño se haga realidad Y venga a las aves con su dulce trino, trayendo mensaje de eterno la hija Y venga a las aves con su dulce trino, trayendo mensaje de eterno la hija Quiero vivir sin ti, hoy ya no puedo porque será, siento tristeza, un dolor inmenso en mi corazón Soño contigo todas las noches que tú estás, estoy tan solo, no tengo calma, todo el dolor Vuelve, bella mujer, quiero besar tu boca en flor Vuelve, bella mujer, quiero besar tu boca en flor Vuelve, bella mujer,¿ injury tu boca en flor? Vuelve, bella mujer, Fernanda Oh hermano, me ha puesto Torres, vuela Oh quiero que for a los hermanos Torres Oh Juan Carlos, vuela Olvidarte, lo vivía y termina En las calles soñé por vez primera Y tus heredas, aroma de azar Me perfumaron mi loca juventud Entre el follaje de tu selva bravía Porque ilusiones y trase mil caminos Tuve la dicha de amores y cariño Como olvidarte, oh Villa Guillermina Yo soy uno de tus hijos en la distancia Siempre recuerda que aún escuchan mis oídos Voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana, hace el brindar del pajarillo El arroyo, los amores fue testigo de mi adiós Muy bien, fuertes esos aplausos para ustedes O quiero que coala esa mamera Muy bien Muy bien Seguimos entonces con la agrupación Santa Cecilia Para seguir complaciendo los pedidos musicales Que tenemos junto a Ariel Todos los grandes amigos de la agrupación Santa Cecilia Si señor Muy bien Vamos a seguir barreando Con toda la cobertura total de Bombay Realizaciones Ahí estando allá con nosotros los amigos Nelson Santa Cruz, José Benítez Agustín Santa Cruz La querida Ingeniera Cristina Amigo Julio Toda la comitiva ahí Muchas gracias por seguir disfrutando y bailando Y cantando también con nosotros Con todo el sonido de Tráiler Disco Y esto sigue Suena y dice Más soberos De esta manera ¡Oye! Y vamos complaciendo los pedidos musicales Cacha aquí, cacha aquí Vamos a jugar ¡Cacha! ¡Oye! Vamos a bailar Esto dice Lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos Ahora sí se burlaron la banda ¿Por qué? Con esta bomba de la menina No deja nada La imaginación ¿Qué? Si te agachas se te mira hasta la espalda ¿Entonces? Mejora Me dice Reinalda Lo que me llama No se asumir mi pata Y cuando pasa Compa de la alma ¿Qué pasó? Te juro que hasta la lengua Y ahora Y ahora la vuelcita Y ahora la vuelcita A ver Con todo el sonido de tráiler disco La agrupación Santa Cecilia La potencia del sur Eso que es patronal es Los Marricones En su edición 2024 Y esto sigue Sigue, 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 sigue nomás ¡Echo! ¡Echo! Con ocho de canciones Lo cantamos, lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos Y ahora la vuelcita Tiene un espacito Tiene un espacito Tiene un espacito Tiene un espacito A ver ¿Cómo? ¿Qué te dice? Estoy solo y sin tu cariño No me importas nada ¿Solo qué? ¿Solo qué? Solo una patada Solo una patada Solo una patada ¿Por qué me diste? Cuando yo te amaba Con todita mi alma Solo yo no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Y entonces Ya no siento nada De tu amor ¿Qué pasó? Ya estoy cansado Ya fui Solo un estorbo En tu vivir Me has engañado ¿Qué pasó? Ahora vienes fresca Como si de nada Fuera importado Solo una patada Solo una patada Solo una patada Y lo baila Paso, pú, pú, a ver Son todos los que tú Me hiciste por enamorado Ya no quiero nada 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 Estoy cansado Estoy cansado Ya no quiero nada Fui Solo una estorbo En tu vivir Entonces Tú me has engañado Ahora que recuerdo Que me tratas Muy desobligada Siempre me engañaba Siempre me engañaba Siempre me engañaba Siempre me engañaba Álvarez Yo también Yo también Yo también Te cuento Yo no pierdo Nada Lo que te has Cantado Solo una patada Solo una patada Solo que cosa Cristian Lo que te has Cantado Solo una patada Solo una patada A ver Para todas las morenas Para todas las quinceañeras Y las lluvias Morena de quince años Morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Todo el mes Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Todo el mes Pensaba yo darte un beso Y tu me lo diste a mi Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Pensaba yo darte un beso Y tu me lo diste a mi Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Sigue, sigue, sigue Sigue, sí, señor Lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos Morena 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 de quince años Morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Todo el mes Pensaba yo darte un beso Y tu me lo diste a mi Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Pensaba yo darte un beso Y tu me lo diste a mi Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti ¿Y dónde están los millonarios de amor? En esta noche Vamos José Benítez Y los que son pobres Pero millonarios tienen amor como yo Soy millonario de amor Por donde quiera que voy Tengo el aprecio de mis amigos que sos lo mejor Soy millonario de amor Por donde quiera que voy Tengo el aprecio de mis amigos que sos lo mejor Y esto dice los barricones ¿Cómo? Para mí la mejor fortuna es tan solo una de tener amor En su vida hay pequeñas cosas que son hermosas como la flor Las vaciones divinos y libros que eres un hijo que eres Dios ¿Cómo? Aquí estoy Sí, señor Soy un pobre millonario Una más Aquí estoy Sí, señor Soy un millonario de amor Y esto sigue, señor Y nos movemos, eh Los pasitos prohibidos en esta noche ¿Van saliendo, eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Cintura, cintura Cadera, cadera ¡Epa! Y el pasito de un lado para el otro, eh ¡Oh, Deni! El nacimiento especial, amigo Deni Salguarenga, eh Para hacer posible la presencia de la droga en el show, atendido Entonces esto dice ¿Cómo? A todos los carpinteros del salón ¿Cómo va? Soy millonario de amor ¡Eh! Por donde quiera que voy ¿Qué? Tengo la precios de mis amigos que sos lo mejor Soy millonario de amor Sí Por donde quiera que voy Tengo la precios de mis amigos que sos lo mejor Y esto dice más o menos así Para mí la mejor fortuna es tan solo una de tener amor Otra vez Encontrar las pequeñas cosas que son hermosas como la flor Que se han exhibido un libro que tiene un hijo que le dio Aquí estoy, sí señor Soy un pobre millonario Aquí estoy, sí señor Soy millonario de amor Y sigue, 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 sigue nomás Y esto no para, no para, sí señor Porque esto es Patronales En su edición 2024 De Los Marricones Y gente divertida siempre Cada año Así es que Seguid disfrutando, sí señor Porque esto no para y suena Y dice Báilalo, 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 báilalo La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena A ver La guitarra tiene figuras y también tiene Calera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras y también tiene Calera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas Esto dice A ver Tocale la pierna La guitarra tocale Tocale la pierna La guitarra tocale Tocale la pierna La mujer tocale Tocale la pierna Tocale la pierna ¡Eso! ¡Guau! Florenti González Patronales, patronales Tocale la pierna 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 ¡Báilalo! 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 ¡Denis! ¡Oh, Denis Salorenga! El nacimiento de Gustavo era mío Denisela, ¿eh? Así no tiene la presencia, así no va a ser su otro destino ¡Sí, señor! Lucero, vive la aurora ¿Cómo? ¿A dónde nace la vida? ¡Ay! Tú tienes que ser mi novia ¡Corre qué! Tú eres la mujer más linda ¡Sí, señor! Tú aquí vos me enamoras Ay, dime que sí querida Tus ojos de miedo de mi vida Y olor de ternura Y olor de mi amor ¡Búrrenme la amargura que me causó un hombre romper! Tus ojos de miedo ¡Ay, mi vida! Y olor de ternura Y olor de mi amor ¡Búrrenme la amargura que me causó un hombre romper! Y los que van a tomar Un poquito, un poquito de cerveza esta noche Cervecero, 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 cervecero Poquito, poquito, poquito ¿Pero de qué? ¡Oye, pa! ¡Oh, qué joven! Un poquito de agua, un poquito ¡Oh, Cristina! Un poquito, un poquito de agua ¡Poquito, un poquito de agua! Para la ingeniera, Cristina Godoy ¡Oh, Cristina! ¡Ey! ¡Oh! ¡No vayamos! ¡Ahí está la abogada también! ¡Oye! Un poquito, un poquito de agua Poquito, un poquito de agua Un poquito, un poquito de agua Y esto que sigue nomás Al concejal del departamento del Jaime Recalde Salud Oye, que buena, si señor, sigue Lo bailado, lo bailado Y ese pasito prohibido en la noche Báilalo, pero báilalo con sabor Agarra 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 Sigue, sigue, sigue señor La potencia del sur Agrupación surta sencilla para vos Patronales, patronales Agarrales, agarrales la cintura Y la cabeza bien pegadita A ver Y a moverse con sabor Y acá rotele los cinturos en la morena Que se le mueve cara loca pa' bailar Y acá rotele los cinturos en la morena Te siento pa' la muñeca de perco con la sol Y acá rotele los cinturos en la morena Que se le mueve queda loca pa' bailar Y acá rotele los cinturos en la morena Te siento pa' la muñeca de perco con la sol Dice, dice Después del mueve mueve pa' delante y pa' atrás Estoy pegado a los cinturos en la morena Después del mueve mueve pa' delante y pa' atrás Estoy pegado a los cinturos en la morena Móvete para acá, móvete para allá Yo quiero ver su ombligo a su lado Móvete para acá, móvete para allá Hasta la madre estoy con mi morena Pero vete junto a mí, vete conmigo a bailar Y acá rotele los cinturos en la morena Y acá rotele los cinturos en la morena Más a dos baile no pueden pasar Y a mí me dijo mío que le voy a platicar Dile Las chicas las enloquecidas Están guardados con sus formas de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando cerca el bailador Monje el bailador Y a ella le gusta como la mueve Y ya llegó, ya llegó Ya llegó, monje el bailador Ya llegó, ya llegó, monje el bailador Ya llegó, monje el bailador Está en la fama, en San Nicolás Ya llegó, monje el bailador Bailar escalado le gusta más Ya llegó, monje el bailador Con el consumido Es un buen amigo Y vete a lo baile, vos te llevo Este bailador En el corazón Es enamorado Pero no ¡Viene ahí! ¡Sí, señor! ¡Que nos relojó, mamá! Lo bailamos, lo bailamos, sí, señor Arriba, Paraguay ¡Uy! ¡Uy! Vinimos para divertirnos Para disfrutar esta noche Entonces ¡Uy! Otra vez el pasito ¡Uy! 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 Sigue, 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 sí, señor Todo el baile no puede faltar Un amigo mío que le voy a platicar A todas las chicas las enloquecidas Las otras tornadas con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a todo monje el bailador Y aunque se regrese como besa con sabor Y a ella le gusta como la mueve, señor Y ya llegó, ya llegó Ya llegó, monje el bailador Ya llegó, llegó, monje el bailador Está en la cama en San Nicolás Ya llegó, monje el bailador Bailar calado le gustaba Ya llegó, monje el bailador Yo nunca he presumido Yo soy un buen amigo Sin métalo, baile, bote y adivino Este bailador tiene corazón Es enamorado, pero de amor Muy bien Excelente la agrupación Santa Cecilia Y canté hoy, te amo Y canté a Peña y vivete Muy bien Nosotros de a poquito nos estamos despidiendo Quiero agradecerle a la comisión directiva Muchísimas gracias Gracias por todo lo más rincón A la gente de la comisión Gracias por segundo año consecutivo aquí Por la agrupación Santa Cecilia Nosotros nos estamos despidiendo Señoras y señores Esto fue agrupación Santa Cecilia en vivo Vamos a preguntarle a la gente que quiere bailar Monje, sí, vamos a hacer un Nuevamente tropical O de repente un poquito de polca Para irnos despidiendo Muy bien Vayan, doctora, lomita Seguimos con la cachaquita O escuchamos una capela A ver Polca Polca Y actosafio, lomita Pero pezapocayo Si no, reno, vamos Voy más allá Muy bien Ya zapocayo Muy bien Si no zapocayo No hay caso Vamos a ver Vamos a probar con este tema Los marricones La gente divertida Queremos escuchar Ese zapucay bien fuerte Con esto que suena Y dice Más o menos Así Está y conté ¡Oh, papá, paraguay! Hice al mítico ¡Papá, paraguay! Hice al mítico Andi andas bella ¡Eh! ¡Panavista! ¡La polca, la polca paraguaya! ¡Alecilo, alecilo! ¡La educación Santa Cecilia! ¡La potencia del sur! ¡Patronales, patronales! ¡Los marricontis, señor! ¡Ay, con te, ay, con mi hija! ¡Ay, con te, ay, con mi hija! ¡Ay, con te, ay, con mi hija! ¡Ah, bueno, al bush cartoon! ¡Ya! ¡Lo he trabajado! ¡Oh, bueno, al nunca, por el hombre! ¡Sí, señor! ¡Ah, bueno, al hombre! ¡Ah, bueno, al nunca, por la persona! Alicente y caturo Antía en la pella La última, la última parte De la agrupación Santa Cecilia Las patronales Los barricones 2024 La michante hay coba Las torvas y bajaba bebe A aico y bajaba bebe Se en baraca se muerú Se en baraca se muerú Se muerú Se en baraca se van a tapé La gente y caturo Anígan a pella No andas con se bajaba Mombor y pete el pui A aico y bajaba bebe A aico y bajaba se año Mombor y pete el pui Mombor y pete el pui Te en baraca se muerú La gente y caturo Anígan a pella Mombor y pete el pui 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 Mas los barricones Mombor y pete el pui Mombor y pete el pui Mombor y pete el pui 有stone Y así mi no se rompe, y ya 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 y La última parte, la última parte de la agrupación Santa Cecilia. Y a mí te se ve con paloma, a mí se acoge un guajero, a mí un fin. Un gana en vez de puta, se te va a ser botado y te va a puñar hasta ahí. Y se dice. Con un sarofino, con un gana, 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 con un gana. Con un gana, 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 con un g Asunción González, Doroteca, de todas las comitivas. Gracias por todo. Amigos Negrito. Amigos Negrito. Gracias Tray de Rico. Excelente el sonido Tray de Rico. Muchísimas gracias. ¿Qué te dice? Carabanas, los promeseros. Hacen las lomas de Cacupé. Rápanas de bronce, tocando oraciones. Llaman a los pieles como un cato dulce para que coger. Virgencita Santa, recuerdo que un día, salvo a los labios, hasta aquí llegué. Ay, de rodillas, en tus alcuarios. Algo, amigos, jinetes, saludo. Pero me sientes como un peregrino y un peregrino. Oh, sí. Oh, virgencita de la vida. Oh, ingeniera. Toda la comitiva. Adelso. A bodas de hechizos y de ternuras. Hay en tus ojos que son chules como es el cielo que cubre el suelo. ¿Qué te dice? ¿Dónde nací? Excelente, excelente. Agrupación Santa Cecilia, fuertes los aplausos para los muchachos de la Agrupación Santa Cecilia. Muchas gracias, muchas gracias a los muchachos de Agrupación Santa Cecilia, a la gente.